¿Qué te puedo decir? Integrantes de Esto es Guerra participaron en una maratón nocturna y demostraron que están en muy buen estado físico. Cachas, cachas, ya hay hecho. Todo en su sitio. Yo acompañando, yo acompañando. Para lucir los atléticos cuerpos que cumplen retos para Esto es Guerra, Cobras y Leones suelen entrenar diariamente en el gimnasio y también participar de maratones nocturnas, como la del pasado fin de semana, donde los guerreros fueron los protagonistas. Corrió 10 kilómetros. ¿10 cuadros? 12, por el felicitario. Ah, verdad. Pero ellos no están sudados porque estaban corriendo. Nuestra pareja no es por otra cosa. Jaco y Nicola fingieron animadores en esta maratón que convocó a miles de personas. Rafael fue el único y valiente en atreverse a correr 10 kilómetros. Yo no corro 10 kilómetros, yo hoy corría. Ah, mira, ¿de qué puesto has llegado? Ah, no, llegué. No, no, lejos. Llego nomás. Llego, llegué, llegué, llegué. ¿Usted? No, yo me quedé mirando nomás. Animando acá, animando acá con el señor Porchera, la gente, divirtiéndonos. No, corre. No, corre. Ya, escucha, mira, ya sí, ya pasó. Tu entrevista ya pasó. Y regresa. Que tu entrevista ya pasó. Sí, ojo. Bueno, mira, nos han traído a mí a Nicola como... ¿Ah, sí? Artistas. Artistas, mira. Ángel. Ángel. La han traído como producción. Como producción. Y a grabar reto todavía. La han traído, a grabar, mira. Abó, 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 abó. Mira, mira, mira. Ahí te ha reto de Ángel, mira, las medias. ¿Qué tenía que reunir? A ver, mira, a recolectar medias. De la gente. A ver, mira, a recolectar medias. Yo tengo un ambiente de artista. Para acomodar el seco de gato con las medias. Para tener un cuerpo natural, es bueno correr. Ya, si tú... Natural, claro. ¿Qué lo dice por señor Nicola? Ya, si tú quieres pichicatear y tener el cuerpo así, ya no necesitas correr. Yo sí me meto a mis trotes, ¿no? Ahí está. Podrás ver la diferencia, ¿no? Competencia de cocos. Natural, pichicatear. Nada más. Nada más. Esto se llama carne, camote, papa. Y mucha inyección. ¿Sí o no, Rafael? Agarra, venga, venga. El rey de las agujas. Yo hablo todo, ¿eh? ¿Usted se inyecta también? No, no, no. Mira. La pieza, la pieza. Desde que conocí a Nicola, él me incentivó a hacer eso, pero... Por favor, hay que hacer un primer plano del poto de Nicola para que vean ustedes todo que parece un colador, ¿ya? Todas las inyecciones, mira. Una acá. Yo voy a dar y voy a decirle qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? He estado con gripe. Entonces me han tenido que poner inyecciones para la gripe. Este cuerpo te juro que es carne, camote y papa. Y de vez en cuando, sotún. Ese cuerpo te está metiendo lo mismo que se mete Joselito, que está todo gigante. También están estafando a todo el mundo. Miñaco, he tirado a todo el mundo acá.